Música Yo estaba en mi cuarto, vivía todavía con mis padres Ella y yo somos amigas desde chicas, desde que teníamos 13 años Y llegó a mi casa, yo estaba con el ordenador, la época del messenger Y llegó ella, se sentó así con las manitas juntas, al lado de la cama Cuando llevaba un cuarto de hora callada, digo, esta le pasa algo, aquí hay algo raro, esto no es normal Y le digo, ¿a ti qué te pasa? Y nada, efectivamente, ella me contó que aquí en la playa, que ya había surgido un beso Yo a él ya lo había conocido en una feria La había visto una vez solamente Y nada, a partir de ahí entendí que mi amiga estaba perdidamente enamorada Y desde entonces no se han separado ni un día ¡Arriba los novios! ¡Arriba los novios! Por usted, por vos, por todas conmados, al hombre, ¿de la playa? ¡Arriba los novios! From you And now it's time To live And turn to dust Out in the garden Where we planted the seeds There is a tree As old as me